Misteriosa luz de mi soledad Busco hoy tu canto en el tiempo Supongo que no te aparecerás Cada día esperando tu eclipse Un misterio cada revelación Voy viajando y busco quimeras Tu secreto me habla antes de partir El valle inmenso resuena Atardecer del Magdalena Dame tu canción del viento Cielo y unigma Ritmo y sentir Dame tu canción del tiempo Dame tu canción del viento Dame tu canción del viento Pasajera voz, lúcida ilusión Busco hoy tu rastro en mis sueños ¿Cómo voy a hacer para oírte cantar? Solo el viento guarda tus versos Un misterio cada revelación Voy viajando y busco quimeras Tu secreto me habla antes de partir El valle inmenso resuena El valle inmenso resuena Atardecer del Magdalena Dame tu canción del viento Dame tu canción del viento Dame tu canción del viento Cielo y unigma Ritmo y sentir Dame tu canción del viento 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 Gracias.